Tenemos esta válvula selenoide, es normalmente cerrada, viene con entrada para un cuarto, aquí nos indica la dirección del flujo del CO2, esto quiere decir que por aquí entra y por acá sale, trabaja con una corriente de 110 voltios, es la que sale normalmente del tomacorriente de las casas aquí en México y no incluye la clavija, se puede usar para equipos profesionales o para caseros, en el caso de los profesionales vamos a instalar un adaptador como este y va a entrar de esta forma, después de esta vamos a poner una llave o una espiga y es según sea el caso de cada quien y podemos usarlo sin ningún problema, la función de esta es de que a la hora que esta recibe corriente, abre una válvula que deja pasar el CO2 y a la hora que falta la corriente, cierra la válvula y ya no deja que pase el CO2, es muy útil para dejar un acuario en automático y ahorrar mucho CO2, en este caso lo podemos conectar junto con la iluminación, con la ayuda de un timer y a la hora que esta prenda va a comenzar el flujo de CO2, a la hora que se apaguen las luces se cerrará el paso del CO2, en este caso este ejemplo es para un equipo profesional, ya puesto se colocaría de esta forma y así de esta forma ya lo podríamos usar, en el caso de equipos caseros quedaría de esta manera, después del regulador sigue la selenoide y después la llave reguladora, es básicamente el mismo sistema, tiene la misma función, simplemente les muestro los dos ejemplos de como se trabajaría con un casero y con un profesional se ricordaba hasta escuchar en este caso, también muchísimas agresía de control. Casi team cé 어려 Nós estamos nos aprovechando el tema de esta manera y будете más en el bol konnten probablemente pego más a mí discapó más Alex-Thomas de que llegue, ¡te.. Gracias. ¿Cuál es un 2015, presidente, lo Dr. Luis Bras fue muy contento,